Y mirá, Domi, decíamos, los chicos estaban a punto de inaugurar y no llegaron a abrir. En el caso de Fulano y Mengano, llegaron a abrir y tuvieron abiertos un total de 15 días solamente. No hubo tiempo a que los conozca absolutamente nadie. Yo voy a pasar para poder hablar acá, justo adentro, con Mariana, que es la dueña de este lugar. Mariana, estaba contando, abriste exactamente, o sea, 15 días antes de la pandemia. El 3 de marzo y el 18 de marzo tuvimos que cerrar. Yo te aclaro, los que están acá son amigos de Mariana, que trabajan acá. Claro, exactamente, digo, no es que hay clientes, vos te estás manejando solamente con delivery. Solamente con delivery y que la gente venga, o sea, el takeaway, que la gente pueda venir a retirar su pedido. ¿Y cómo tomaste, digo, el primer momento cuando te enteraste que ibas a tener que cerrar a 15 días de abril? Fue terrible, la verdad que fue terrible. Estuvimos dos meses en reforma, armamos todo un equipo con 14 personas. El chef es el segundo del plaza, se llama Javier Baldovino, que le dicen Jaime, que es un excelente cocinero. Se armó un equipo de trabajo maravilloso y a los 15 días tuvimos que cerrar. Mantuve a la gente casi dos meses con la mitad del sueldo y después, bueno, no pude seguir. Yo estoy con una persona, un cocinero y una camarera que me ayuda a entregar los pedidos. Ahora, Domi, nosotros vemos este espacio y yo decía, bueno, ¿es un local chico? No, es un local enorme porque esto tiene cuánto, tres pisos. Tiene la parte de vereda que tiene una capacidad más o menos para 30 personas. Después tenemos este primer piso que entran 16, la planta baja, perdón. Un primer piso que entran 35 personas y una terraza divina que entran aproximadamente 40 personas. Pasa, Domi, lo mismo que hablábamos en el otro lugar, ¿no? Claro. Es tan parecido, es el sueño, el esfuerzo, la inversión. Digo, acá hay mucha, mucha plata. A diferencia de lo que pasó en el otro lugar, vos me decías que pudiste renegociar por lo menos el alquiler, pero que hay cosas que, las luces, por ejemplo. La luz me la cortan, o sea, si no pago de enorme corta. Lo mismo con el gas. Y son gastos, digamos, muy elevados. Muy elevados y se hace imposible. ¿Llegás a cubrir los gastos con el delivery? No, no, porque lo que les contaba es, al haber abierto, y nadie todavía conoce, fulano me engano, digamos, estoy abierta en todas las apps, pedido ya Rappi y Uber Eats, pero no tenemos pedidos porque no nos conocen. Entonces, hay días que la facturación es nula. ¿Cuánto tiempo habías estado soñando, planificando y armando este lugar? Y un par de años, entre que descubrimos el local y planeamos todo, la carta, la idea es como que uno venga fulano y no solo venga a comer, es como que viva un momento especial, digamos, la gente le hizo un lugar no solamente por la comida, sino por la calidad de atención, el clima del lugar, y la verdad es que, bueno, es... Hay una cosa que es complicada, ¿no? Y es... Nadie tiene una fecha, nadie te puede dar una fecha, te decís, bueno, Mariana, tenés que bancar esta situación hasta tal momento, de hecho, todo el día, hoy en el noticiero, se está hablando de la posibilidad incluso de volver atrás con alguna cuestión. ¿Cómo llevas el día a día? No, no, la incertidumbre es algo que es imposible de llevar. Es día a día, tengo dos hijos maravillosos que me dan mucho aliento, y mi familia, pero la verdad que se hace muy difícil, o sea, la incertidumbre es algo que se vuelve realmente loca, o sea, si uno dice, bueno, tengo que esperar dos meses, un mes y medio, tres meses, pero uno puede, digamos, como organizarse, planear, se podría llevar de otra manera, pero esto de la incertidumbre es, la verdad que se hace muy, muy difícil. ¿Cuándo fue la última vez que viste el local con gente? ¿Ayer? No, no, con gente, digo, con clientes, con... Ah, el 17. El 17, el 17 fue la última vez que tuvimos abierto, y la verdad que tuvo una muy buena repercusión, los clientes estaban muy contentos. ¿Ayer qué pasó? ¿Tuviste delivery? No, claro, ayer estuvimos trabajando porque estamos abiertos de miércoles a domingos, de paso a paso. Sí, pero domingo, momento de pandemia, viste, está todo permitido, ¿no? Domingo, de 12 a 20, entonces ayer estuvimos abiertos. Ahí está. No, la verdad... Diana, Jul, eh... Pienso también, Mariana, pienso, Marina, armar un local con lo que sale ponerlo tan lindo como vemos que lo tenés, con lo que sale armar y generar, porque cuando abrís un local también le estás dando trabajo. Mariana, a gente, a camareros, a camareras, para que puedan laburar, a cocineros, a bacheros... O sea, es una... Fueron 14 familias, sí. Es tremendo. Se quedaron sin trabajo directamente, durísimo, durísimo, durísimo. La verdad que no tengo palabras para describir esa sensación de haber abierto y de los 15 días decirle a la gente, mira, no, no vamos a poder continuar. Claro. Se hace muy difícil, muy difícil. ¿Y qué te mantiene de decir, bueno, vamos, un día más, un día más, Mariana, ¿qué es lo que te mantiene? Y lo que vos decís a mí, eso, o sea, la esperanza de que esto pase y se pueda encontrar la forma de volver a una nueva normalidad, con una cierta distancia, o sea, este local al estar dividido, bueno, tenemos la posibilidad de que la gente mantenga la distancia. Entonces, tengo esa esperanza de que pase este invierno y podamos volver a trabajar de otra manera, pero recibiendo a la gente, que aparte es algo que me encanta, disfruto muchísimo. Claro. Y así, esperando eso, eso es lo que me mantiene con esperanza y... Con la guerra, ¿no? Que hay que ponerle, pensaba Domi, para eso, ¿no? Venir a un lugar que es tu sueño, que armaste con toda la esperanza. Yo digo, acá están preparadas las cosas para poner en cada mesa, están los aleros, todos los detallecitos. Todo hermoso, claro. Claro, nada de esto existe porque a lo sumo es el delivery, ¿no? Tener que venir a laburar en este lugar en el que proyectaste otra cosa y estar haciendo el mejor esfuerzo posible, ¿no? Que es básicamente todo lo que se puede hacer en esta cuarentena y lo que puede hacer todo el mundo, ¿no? No solo, Mariana, el mayor esfuerzo posible. Vos me decías que soñás, que te imaginás con que algún protocolo les permita abrir, aunque sea con poca gente. Eso, eso. La verdad que lo único que sueño y espero es que pase este invierno y podamos abrir de alguna forma cuidándonos. Tenemos todos los protocolos de seguridad acá en la cocina, ni hablar. La industria gastronómica ya está como más acostumbrada con el tema de la limpieza, la higiene, los paginados, todos los cubiertos y los materiales. Ojalá sea muy pronto. Mientras tanto, yo te digo, Domi, estamos en Quesada y Montañeses, así que para los vecinos sepan que el nombre justo es Fulano Mengano, pero bueno, no es Fulano Mengano, sino Mariana. Esta es la cara detrás del proyecto. Tiene un nombre que es Mariana, así que por lo menos pueden conocer el lugar, como decimos todo el tiempo, hasta que esto pase. Hasta que esto pase. Un cariño enorme, Mari, y un cariño también para Mariana y para tantas otras personas que reflejados en Mariana están en la misma situación, peleándola y con la esperanza de poder salir adelante siempre con empuje, como tenemos nosotros los argentinos como característica.